52, un lamentable saldo de personas que perdieron la vida, tanto aquí en el recinto como después, producto de las heridas que aquí sufrieron de 57 personas. A este parte doloroso hay que sumarle el cuerpo sin vida de la persona que encontramos calcinada dentro de las áreas que estábamos recorriendo hace rato. Hospitalizados aún quedan 46, 46 que están con su debido tratamiento médico. Dentro del recinto personas que fueron dadas de alta y que se encuentran asistidas por el personal médico del Ministerio del Servicio Penitenciario y en colaboración con el Ministerio de Salud, 49 personas. En el área de Rodeíto, nosotros en principio habíamos decidido trasladar a esas personas, pero luego, a raíz de que no nos esperábamos que la población iba a acceder al desalojo tan rápido, nos habíamos preparado para un escenario de mayor tiempo. Sin embargo, cuando fuimos avisados de que todos querían salir, hablamos con ellos, es una población muy tranquila, donde hay control, donde hay régimen, y ellos, hablamos con ellos y les dijimos, bueno, van a tener la suerte de que no los vamos a trasladar. Ya estaban incluso tirrados, iban a abordar las unidades, pero como empezaron a salir, entonces fue una algarabía para ellos que los volvimos a meter otra vez al área de reclusión, y allí quedan 161 personas. A estas personas, así como a todos los que fueron a los distintos centros donde ya anuncié, les participo que a partir del día de mañana se inicia una callapa judicial, una callapa penitenciaria, donde las autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario dan atención a los procesados y penados, en conjunto con la Defensa Pública, con el Ministerio Público, con la Defensoría del Pueblo y con el Poder Judicial, vamos a proceder a una revisión exhaustiva de todos sus procesos judiciales, de todas sus sentencias, para que a quien le corresponda un beneficio, otorgárselo.